Es increíble lo que ha hecho, lo último debo moralizar, respecto a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Mejor hay que escucharlo porque no lo puedo repetir. Lo dice, es fárbaro. Ahora, teniendo la expresión, tener relación con la embajada de Estados Unidos es como una caca. Los comandantes de las Fuerzas Armadas... Pobre boliviano, ¿no? ¿Cómo pueden tener a estos presidentes? Y la mañana debe tomar el, ¿qué? Este, un... un ex-lax para decir todas las... Qué horror, que sea tu presidente. Todas las barbaridades que dice juntas, pero bueno, en fin. La cola, ¿no? El pollo, ha dicho cada... Sí, ha dicho cada cosa, cada cosa. Pobre país, ¿no? Tener eso. Sí, qué vergüenza. Las declaraciones que he hecho la anterior vez, seguramente, ustedes han escuchado que las relaciones con Estados Unidos ahora es como si fuera una caca. Quiero decir, con toda honestidad, no ha sido sin ánimo de ofender a esos imperialistas infiltrados, seguidores de la izquierda, de la derecha conservadora. Algunos malos periodistas acusan a Evo de decir, Evo ha dicho caca, como si fuera gran cosa. Como el presidente va a decir, compañeros, ¿quién no ha hablado alguna vez de la caca? Eso no puede entender, como si fuera pecado. Quiero decir, manifestarles mi primera preocupación, una teoría de la caca. Quiero decir, desde tiempos inmemoriales, desde que ya existió el hombre, compañeros y compañeras, la caca ha sido milenaria. Caca ha sido ancestral, acompañado a muchos de nuestros dioses indígenas originarios, a nuestros compasos, a todos esos ancestros nuestros. La caca ha sido parte de nosotros. ¿Qué podría ser nuestra vida sin la caca? Yo, hasta nosotros, a veces nos ponemos sentimentales. Tenemos tal afección emocional, tal apego a nuestra caca, que a veces nos da tristeza separándonos de la caca. No van a mentir ninguno de ustedes. A veces, con tanto sentimiento, a veces uno se siente en inodoro, dice, ¿cómo es posible voy a deshacer algo que es mío, que está dentro mío? Ese caca a veces, con tristeza nos despedimos. Me hilo a veces, en inodoro, digo, pucha, ¿cómo es posible que esto se vaya? Este abono, tan bonito podía crecer, pudo hacer arbolitos. Ese caca, compañeros, yo quiero decir, manifestarles mi preocupación sobre la caca. Y, por último, también, de ese caca, ese caca más peligrosa de todos. La caca imperialista. Que parece ser caca propia, pero algo diferente tiene. No había tenido olor. Es un caca que no lleve. Este no puede ser caca. Es una falsa caca, digo. Esas cacas no van a permitir. Yo había detectado dos, tres veces, es caca infiltrada sin olor. Es caca imperialista. Hizo agarrar muestras. Hemos llevado, hemos investigado, hemos palpado, han tocado, todo. De hecho, este es infiltrado. Rápidamente estamos haciendo juicio a la caca. Si ha levantado una demanda contra ese caca, seguramente vamos a hacer todos los estudios correspondientes. Y, bueno, pues, esa es manifestación. Y quiero decirles que no hay por qué sorprenderse, compañeros de la prensa. No va a permitir. Están diciendo, le digo, ha hecho caca. Ha dicho caca. La caca, la compañía del ser humano, ya se ha hecho durante muchos milenios. Y ten cuidado con las cacas. Y fíjate bien en tu caca. No confíes en tu propia caca. Atento a tu caca. Cuidadito. Lanzando no más. Tienes que mirar primero. Claro que va a tener olor. Si está bien hediondo, entonces es caca. Tuyo. Bien propio. Ahora, si es excesivamente hediondo, ya tienes problemas, compañeros. Bueno, de repente estás consumiendo comidas indígenas originarias, perdón, comidas imperialistas. Es decir, con transgénicos. Eso está causando que tu caca esté bien hediondo. Eso hay que ver inmediatamente en Física América. Tienes que consumir comidas sanas, quinuit, chuñito, esas cositas. Comiendo, ese burgueriquín, ese McDonald's. Eso te va a dañar, pues. Después, estás echando tu caca, tu caca viene hediondo y no sabes por qué. Entonces, atento a la carga. Muchas gracias. Hasta la oportunidad.